Bienvenidos a mi canal. Alaroye. Bendiciones y larga vida. Seguimos con la serie de los colores de las velas. Es momento de darle entrada al color rojo y su significado en el mundo de las velas. El color rojo se asocia generalmente con la energía pasión amor coraje poder y fuerza. Se utiliza para atraer la atención fuerza de voluntad y la energía positiva hacia una determinada situación o deseo. Se considera un color muy activo y poderoso para atraer la energía y el amor. Para aumentar la vitalidad y para estimular la acción y la lujuria. También se utiliza para mejorar la confianza en uno mismo y para ayudar a superar los obstáculos. Utiliza el incienso de jazmín para acompañar la luz de tu vela roja. Este incienso tiene un aroma dulce y afrodisíaco que ayuda a atraer el amor y la pasión. Comparte. Mañana te tendré un video más con información sobre otro color. Y recuerda que puedes obtener tu consulta gratis.